XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información Presentado por Centro Universitario de Estudios Jurídicos Veracruz Hoy temperatura máxima de 33 a 36 grados Celsius en Veracruz, Boca del Río, con un índice de calor cercano a 40 grados Celsius. Viento del este de 20 a 35 kilómetros por hora. Para el jueves viento del norte con rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Gran Bretaña ratificó la resolución del juzgado británico para extraditar a México a Karime N., exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Por su parte, la defensa aseguró que no será extraditada y acusó a la Fiscalía del Estado de haber mentido abiertamente a autoridades inglesas. Inés Isabel Romero Cruz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, quien cumplirá este mes 70 años, solicitó a los diputados locales la dispensa de ley para mantenerse en el cargo. De acuerdo a la ley, cualquier persona mayor de 70 años debe recurrir a la jubilación obligatoria. El Senado aprobó los cambios a la ley de movilidad. Habrá operativo alcoholímetro en todo el país. El congresista estadounidense Vicente González pidió que se le revocara la visa a 25 políticos mexicanos que han manifestado su apoyo al gobierno ruso a pesar de la invasión a Ucrania. Al asegurar que es regresar a la Guerra Fría, el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra de cancelar visas a diputados mexicanos. Si se aprueba, enviará una carta diplomática al gobierno de Joe Biden en protesta. Presentado por Centro Universitario de Estudios Jurídicos Veracruz Esto fue 98.1 segundos de información de XCU Noticias.